hola mis amigos bienvenidos a otro vídeo más bueno mis amigos pues aquí se encuentra don antonio vitaminas el original así es gt aquí está don antonio nos vino a visitar y muy pronto vendrá el canal de chuladas chapinas gt y mar y amor también saludos para mar y amor y mar y un saludos mar y amor saludos a mar y amor y muchos besitos para mar y amor ya que era la cámara también para chuladas chapinas de gt y medio gestal somos socios los tres canales y muchas gracias ahí el canal de chuladas chapinas también verdad por apoyarnos es un bonito canal nos han apoyado son unas buenas personas y pues aquí los esperamos también verdad comision antonio que nos van a venir a visitar cuando ellos vengan por ahí pues de ahí que nos avisen qué día o a qué hora van a venir así para prepararnos nosotros y prepararles algo para disfrutar muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a otro vídeo más que dios me los bendiga cada uno por nombre y un fuerte abrazo para todos verdad y como siempre estoy agradecida verdad como una amiga suscriptora me dijo que le agradezcamos a don antonio y estoy muy agradecida con con don antonio verdad porque la última vez que él vino a hacer un vídeo con nosotros acá verdad nos faltaban ciento ciento cincuenta y dos horas para para llegar a las cuatro mil horas y gracias a dios con el vídeo que él hizo con nosotros llegamos a las horas y ya llegamos a la meta que tú le pide a uno verdad estoy muy agradecida y con ustedes también verdad que estuvieron presentes estuvieron ausentes a yo sea presentes ahí viendo el vídeo de don antonio dejando el apoyo y gracias a todos que se suscribieron de parte o sea que han ven que ven vinieron a ver el vídeo de don antonio y de una vez se suscribieron conmigo verdad se los agradezco mucho no he tenido la oportunidad de hacer el vídeo agradeciéndoles a ustedes también verdad pero como don antonio está presente ahora acá estoy diciéndole a ustedes estoy diciéndole a ustedes de que muchas gracias se los agradezco que eres contó mejor se los agradezco mucho verdad por el apoyo que le han brindado don antonio y que me brindaron a mí de parte de él verdad porque nosotros desde un porcín don antonio no se había hecho como le dijera famoso no se había hecho viral pero nosotros siempre hemos hemos apoyado verdad porque el anterior o antes de que le pasara el accidente siempre nosotros se los arruinaba la moto y estaba don antonio don antonio a favor de hacerme de componerme la moto le decían y le decían pero no tenemos dinero no no tengan pena nos arreglaba la moto sin sin o sea si el dinero ya luego teníamos el dinero le íbamos a cancelar verdad pero si ha sido una buena persona he visto yo varios comentarios hay unas personas que dicen de que por borracho le sucedió eso a don antonio no le sucedió eso lo que le pasó en la cabeza a don antonio verdad ni por ladrón porque así yo oído yo de que por ladrón que por andar robando pollos no sé cómo está la cosa pero no lastimosamente le sucedió eso por hacerle un favor a una persona y esa persona no se lo pagó con bien sino que por mal verdad y esa persona es de acá mismo del mismo cantón donde es donde era don antonio y donde soy yo verdad pero como siempre va a quejar las cosas en las manos de dios dios se encarga como dice el dicho dios tarda pero nunca olvida pero siempre dios le dio una oportunidad don antonio dios tenía algo propósito con don antonio y ahí se está viendo verdad porque le dio otra oportunidad una segunda vida don antonio verdad porque un golpe así en la cabeza no no es nomás de que uno se va a lograr verdad pero dios sabe por qué hacer las cosas y gracias ahí a todos que están viendo este vídeo y que lo van a ver verdad se les agradecen mucho por el apoyo que nos han brindado todos y no sé qué tiene que decir ahí don antonio pues saludos para todos mis amores mis amores productoras saluditos para todos los amores de don antonio y vitaminas y en especial a también a la amiga maria amor verdad no sé quiénes son los otros amores pero de don antonio pero yo sólo a doña a doña maria amor conozco verdad porque con ella es la única que tengo comunicación pero sólo a ella pero saluditos ahí a todos sus amores de don antonio de aquí se los voy a cuidar no pero por el momento yo le voy a cuidar a don antonio mientras que está acá conmigo quiere decir que usted va a cuidar a mi suscriptora vicenta porque me ha mandado remesas ustedes no lo sabían y no han visto el vídeo así de veras si me ha mandado remesas pero sólo por vicenta digo no porque así dijo ella que pusieron me ha mandado remesas el que ha de dios miren bueno dos remesas va mandando me alegro saluditos para la micelona y para la carmen ramírez de crudan gocela que siempre siguen suscribidos a chulada chapina gt y al originato vitamina gt porque iban a hablar desde anoche que yo no iba a seguir pero me puse a pensar mejor voy a seguir otra vez en estos días vamos a ir para al petén ajá solo que descargo tenía el dinero del pasaje de acá y yo para agarrarme para de san juan para acá en colazo me vi ajá pero es lo que pasa que yo cuando miré que el éxer estaba haciendo lo en vivo dije yo dios mío que sería don antonio y pasó el día de ayer dije yo no puedo creer que don antonio no nos venga a visitar pero veo de que usted si ustedes nos visitan yo miro que no se olvida de sus viejos amigos viejos amigos le digo yo desde un porciento han sido amigos va usted más que todo usted de mi marido va porque somos amigos digo usted somos amigos le puede quitar la esposa del amigo ay no don antonio le va a pasar lo que me pasó a mi mejor me voy de aquí no me levanto acá porque voy a grabar yo y mi marido que venga para acá oh si y no me ha robado don antonio me queda llorando don anton como desagüedos cuando pierde el venado como coyote y empieza a rascar se le pica una pulga mucho gusto saludarles pues aquí me encuentro con don antonio echando un brindis así es y pues no nos vamos a pasar mucho de copas verdad hoy tus brindis estos habilitos jajaja jajaja le permite amar aterrando yo bueno pues a mi me alegra mucho verdad que don antonio dejad visitarnos verdad por que nos agarro de sorpresa yo desde que cuando lester dijo que don antonio se había ido y ya no se supo nada de el yo intenté llamarle a llamarle a llamarle no contestaba pero don Antonio que se haría dije yo será que se perdió Dios no lo quiera le haya sucedido algo dije yo bueno dije yo voy a esperar otros dos días más dije yo si don Antonio no aparece porque en más de algún lado tiene que estar pero en más de algún suscriptor o algo así nos va a decir no sabíamos nada de él dije yo será dije yo que le voy a tomar captura las fotos que tengo de él y las voy a mandar para el noticiero dije yo a ver si encuentro en el paradero don Antonio porque de verdad no se sabía nada lo que pasa es que no se ha dejado yo el número de la Michelle ella sí sabía en donde ella sí como que no lo queda en contactos cada poco cada rato cuando manché la cabeza de acá sí porque póngale que cuando una persona una persona se desaparece así como usted no contó nada con Lester no les dijo que a dónde iba o no es que don Antonio parece puro patojito no como cuando cuando es un patojito a que si le pide un juguete a uno y uno no quiere comprárselo es agarra camino haciendo puchero que no quiere y que no quiere nada que quiere lo que él pide el que dice por el que dice por el que dice por el que dice porque yo lo vi a ella cuando ay que mentiroso don Antonio jajajaja 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 de verdad que usted me conoció bien mocosa don Antonio sí jajajaja estaba bien escuintre yo me acuerdo bien bien cuando pasamos ahí si puedo cuando paso por ahí digo yo voy a nadie porque en veces yo venía cuando estaba la bananera venía a pie verdad en vez estaba él ahí me decía te dirá ventana ese amigo a dejar y oye pero si hace falta la persona pero no saben ustedes que primeramente dios va a tocar mente tiene que volver en nombre de esas locas pues hay que pedir adiós primeramente dios verdad de que ese hogar se vuelva a que qué bonito sería que se volvieran a rejuntar y doña Vicenta pues pensar a las cosas bien verdad de que porque póngale de que en la vida hay ventajas y desventajas y póngale que si uno todavía se quiere con la persona al pasar pasa un año dos años uno vuelve a unirse va ahora cuando en verdaderamente ya no hay amor con la pareja que uno ha tenido ya no se quiere pues se mira rápido pues pum póngale que sea la mujer que tenga otro marido o bien el tipo tenga otra mujer verdad se dejaron pero ya con pareja y ahorita ustedes pues están solteros estoy muy muy joven para tener compromiso de la doctora todavía no todavía pueden dialogar tengo que casar a mi a mi hija y a mi hijo con los hijos de Beyo Quexal para que suban revistas a los canales hay viernes y hay nuera el viernes enojado todavía no hay no hay dios gracias a dios verdad que dios nos ha dado otro día más bendecidos pues yo la este don tono yo preocupada no hablando así en serio yo preocupada porque llegué cabal me cayó la notificación de lester y le digo yo que porque estaba tocando el tema de don Antonio y de ahí le dije yo de que que tal vez iba a estar en la o sea de repente venía acá a la casa y yo luego les aviso les dije ahí a Lester y a mar y amor verdad yo y si eso fue lo primero que hice va don Antonio o me dilate para avisar no yo eso fue lo que y si a mi me han contado de usted en los en vivos que ha hecho, como nos menciona una suscriptora fiel de ustedes y mía también que tengo comunicación yo con ella me llamó, este don Antonio, como la menciona como los menciona ahí siempre está usted presente ahí mencionándolos, veces nos cae la notificación o tal vez nos cae pero no hemos tenido tiempo de meternos a ver el en vivo ya todo eso porque yo casi no me la paso en la casa y solo tengo acá en la casa señal es cierto que don Antonio se va a dejar el canal abandonado, no sé y son amigos con él es cierto que se va a juntar con una mujer y es de él lo que viene de camino porque ya está embarazada tampoco yo no sé nada que no va a hacer de él yo le pongo yo yo no estoy diciendo nada pero si es cierto que tiene mujeres embarazadas sí es cierto gemelitos don Antonio ¿quién va a tener gemelos? también gemelitos este don Antonio buena pinta pero con la gente conmigo no quiero yo que don Antonio dice que tiene dos muchachos ya embarazados dice que una tiene gemelitos y la otra solo uno entonces vamos a la otra no se ha hecho el trazonido la otra ya no y que tenga gemelitos esa otra también ya son cuatro pero ¿todas maneras? poquita leche tienes que comprar don Antonio no, que está carísima la leche depende 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 si es buena vaca bueno pues de igual amiguitos ahí pues un saludo ahí para todas nuestras amigas suscriptoras verdad un saludito muy fuerte de aquí de Guatemala y un fuerte saludo para nuestros amigos suscriptores ahí que Dios me los bendiga a todos verdad porque gracias por ese apoyo verdad y esperamos sus comentarios y sus likes verdad porque como se pueden dar cuenta verdad don Antonio nos vino a visitar no sabíanos nada verdad bueno amigos bueno amigos pues gracias por sus apoyos que Dios me los bendiga y pues estas son mis palabras no sé don Antonio que tenga que decir que la cuestión la cuestión es miren pues de que vamos a terminar este video acá verdad porque se nos hace muy largo y vamos a hacer otro video pues ahí que hable don Antonio que es lo que les tiene que decir a ustedes nos miraremos en el siguiente video adiós adiós amigos sigan nuestros videos sus likes y sus comentarios que Dios me los bendiga adiós nos miramos adiós